Bienvenidos a un nuevo video, hoy les vamos a estar enseñando los útiles que vamos a ocupar Para nuestra escuela, 5, 4, 3, 2, 1 Bueno amigos, como ya dio la presentación Kimberly del video, la verdad es que a Kimberly le gusta mucho grabar Y a Hillary le gusta más grabar TikTok, porque pues dice que le da pena que lo vean ustedes, pero pues lo ve todo el mundo en TikTok Bueno, así es la adolescencia de cristal amigos, compréndan, a los de cristal compréndanlas ahorita y nosotros pusimos la vieja escuela Ahora sí amigos, les traemos el haul o el video, como lo quieran llamar, nosotros somos 100% mexicanos, latinas Y pues bueno, así que les traemos el video de los útiles escolar Como ven, aquí les va a estar mostrando sus cosas que le compramos Y les va a estar mostrando lo que compramos para este sitio escolar Estuvimos comprando varias cosas durante el año que pasó Estuvimos ahorrando bastante lo que viene siendo a la hora de las citas escolares en Nuevo Ciclo Porque no quiere decir que yo diga, ay me estuve ahorrando porque la verdad sí gasté cuando lo tenía que comprar Pero como lo fui comprando de a poquitos, que si salía gualos, que si iba a hacer esto, lo otro el mandado Me iba trayendo de dos, de tres, así, y no lo vi tan fuerte Bueno, ahorita les vamos a estar enseñando primero lo que son las mochilas Y de este lado va a convencer Kimberly a mostrarles su mochila Y ahorita les explico en dónde la compré, cómo la compré, cuánto me salió y así No de todo sé los precios, no me acuerdo muy bien de cuánto me costó cada cosa Pero sí les voy a estar diciendo el aproximado de cuánto fue lo que gasté En lo que compré, en la lista de útiles y lo que me costó las mochilas, ¿vale? Comenzamos el video Hola amigos, esta es mi mochila, trae rueditas porque a mí no me gusta cargar mochila Y yo se la pedí a mi mamá, pues la compramos en Mérida Y ahorita les voy a decir el precio a mi mamá de cuánto costó la mochila Lo que me encanta es que no voy a utilizar, este, con lo que viene siendo la, pues donde voy a poner mi desayuno Con la lonchera porque esto ya trae sus compartimentos, ya trae sus mochilas, ya trae su mochila Y acá voy a poner mi bote y acá ya puedo poner mis desborradores, lápices o cualquier cosa que me sirva Y acá ya está la parte donde voy a poner mis libres Muy bien, así es amigos, como ven, bueno pues le di ahorita chance a Kimberly para que les enseñara Ya que a ella le gusta desenseñarse en la cámara Y pues es mochila de ella, mientras a ella le gusta y la disfrute, pues porque no Ok, les cuento la historia de esta mochila así bien resumido Como dice Hillary, los niños de Cristal En contexto Ahora sí les voy a enseñar Bueno, esta mochila la estuve comprando en Mérida, Yucatán En el mercado Lucas de Galvez Hay un video, si lo quieren pasar a ver Estuve grabando un poco de lo que hay ahí en el mercado La gastronomía de Mérida, Yucatán Se los dejo de este lado Por ahí va a estar apareciendo Y pues ese video van a encontrar muchas cosas en el mercado Si quieren visitar Mérida, visítenlo La Blanca Mérida, muy bueno De ahí estoy, orgullosamente yucateca Eso sí Y pues bueno amigos Ahora sí, la mochila tuvo un costo de $300.000 No les enseño tickets ni nada Porque ahí es como que, yo la quiero, me das, te doy el dinero Y ahí está, ya te pagan, ya está tu cambio Adiós, gracias de nada Salud La mochila tiene compartimento de lonchera Para poner aguas Aquí para poner, ya sea la gastada de los niños O unas tijeras Salud Para que no se estén cortando Y de este lado viene incluida lo que es la lonchera Que es esta y la tijera Ya, ya nos exhibiste Ay pues sucedió wey Hace daño los cambios de clima y todo eso Creo que lo he dicho en los videos Y pues como se darán cuenta No deja esto rodar Y no me deja grabar Bueno amigos, como les decía Otro dato muy importante Los niños a la edad de Kimberly Que pues Kimberly tiene 7 años Les pesa mucho la mochila En este caso Kimberly está muy flaquita Es su test de ella Y así es, es flaquita Y el año pasado Estuvo Kimberly Trayendo una mochila de normal De colgar Sí, que no sea de rueditas Y me decía que le empezaba a poner una mochila Lo padre del año pasado Fue que el maestro No estuvo utilizando mucho los libros Porque los niños Como estaban en la pandemia El año pasado Pues no traían mucho conocimiento Y el maestro solo se enfocó En libreta de español Y matemáticas Y gracias a eso Que el maestro solo se enfocó En dos materias La niña me lee Me escribe Súper, súper bien Salió muy buenas en calificaciones Y pues le sirvió de mucho Solo ver dos materias Es el mismo maestro Que bueno Le volví a tocar en el Porque ese es el que me enseñaba mucho Ajá Y de él Yo aprendí Sí Y me volví a interrumpir Me volví a interrumpir Bueno amigos Y pues el maestro Le tocó el mismo Él sí es así Que padre Porque van a tener un buen conocimiento Van a seguir el ciclo escolar con él Y es bonito Porque los niños Ya están acoplados A como él enseña Y pues nada De este lado Tiene su mochila de rueditas Así Y así Tiene dos Una de aquí Que se atora Y la de el final ¿Sale? Aquí nada más le apreto Espero que sí conocen Las mochilas de rueditas Y para los que no Ahí miren Yo le apreto aquí Y sale ¿Vieron? Y ahí ya saco todo Tiene también para colgarla Si ella quiere Miren Aquí yo le adapto Estas tiras Con estas Y si ella quiere Se las puede colgar Me gustó Porque por los 330 pesos Me incluyen Las rueditas Y son dobles Amigos Miren Eso está muy Muy padre Porque pues Están un poco más firmes Esta parte del frente Se saca O sea Que lo que viene siendo Las ruedas Y esta parte de aquí Se sostiene al piso O sea Está muy muy bien Se sostiene Y pues pasa Que la mochila No se le está Cayendo hacia el frente O a los lados Valió la pena la compra Y pasamos con lo Miren Hola amigos Esta es mi mochila Este Obviamente yo no soy fina Como otras A mí me la compraron De copia Oye Pero la pagamos Cada vez Así Porque la semana Alcanza Bueno Compraron esto De azul turquesa ¿No? Azul turquesa Ajá De azul turquesa Y porque Las otras parecían de niño Por eso no las agarré Y esta me gustó Y pues esta me voy a llevar Ah Y tiene para Para meter agua igual ¿Vaya? Árale Bueno Hillary es así Le da pena Tiene que acostumbrarse Ahorita A todo lo que es El mundo de Los youtubers No me toques No me toques Soy famosa Esta la estuvimos comprando Por un costo De ¿Cuatrocientos setenta y cinco? Cuatrocientos setenta y cinco pesos Perdí el ticket amigos Esto es lo que me estuvo costando Cuatrocientos setenta y cinco pesos Es de esta marca Creo que es James Ball O no sé cómo se llame Cómo se diga Les digo que yo soy Cien por ciento Mexicana Yo sí sé inglés Pero muy poquito Porque mi English No me sabe Eso se dice frijoles Y pues bueno amigos Trae para poner el agua Este está muy padre Porque pues Es como Resortito Y esperemos que el bote Que quiere Gila de carísimo De París Alcance aquí Que no creo Que alcance La verdad Igual incluye Lo que es Una Una lapicera Para bordar cosas Amigos En la parte de adentro Así En la parte de aquí adentro Pues no tiene nada Igual normal Como la mochila Plástico Esto es poquita Y pues nada Esta es la mochila Que va a estar llevando Este año Y la mochila Que llevó El año pasado Fue esta Pero esta mochila Aparte de que ya está sucia No he lavado Y disculpen amigos Porque pues Apenas estamos sacando Las cosas de De lo que viene siendo De las niñas Ya que yo estuve Viajando a Mérida Por cuestiones familiares La verdad Es que He estado en casa De mi mamá Hemos estado acá Se ha estado yendo la luz Se ha estado yendo el internet La verdad es que Estas vacaciones Es un dilema Y no es lo que esperábamos No es lo que queríamos Pero los momentos del día Son perfectos Y pues aquí estamos Así que Lo agarramos de marca Porque Las otras mochilas Que son patito literal A veces se nos rompen O así Porque las niñas Pues son un poquito Rudas Al agarrar sus cosas Y pues Se rompen O las dejan tiradas Ya saben Son niños Son adolescentes Y no cuidan las cosas Como una persona adulta Porque todavía no entran En la etapa De valorar Su propio dinero Ya la vamos a estar Lavando Y guardando Puede ser Para viajar Para ir a la playa Para ir con su abuela Para salir a la calle Para lo que quieran Les voy a enseñar Una forma En la que yo Cuando iba Hace años A la secundaria Usaba Mi mamá Compraba el diseño Súper bonito De las mochilas Acá La más padre Con sus cositas Y yo que hacía En la secundaria Esto Así Y me la ponía Así Miren Creo que si hay amigas De la secundaria Aquí que me estarán viendo Se acuerdan Que yo la mochila Siempre la cargaba Al revés Y no es porque Me diera pena Usar mi mochila Con diseño Es porque era la moda En ese entonces ¿Astetic? 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 Y pues nada Así que Esta es una mochila Y pues bueno Estas son de niño Pero las agarramos En promoción Me costaron Si no estoy mal 14 pesos Son hojas de 100 Son libretas profesionales Miren De cuadro grande Y me costaron 14 pesos ¿Por qué las compré así? Aquí en México A los alumnos les piden Que forren las libretas De cualquier color Que vayan a representar Su materia En este caso Por ejemplo Inverly Le piden de color verde Ya forradas quedan De esta manera Esa que era color morada La pasta Se la piden en color azul No tiene caso Que yo compre la libreta De la pasta dura Y la más cara Y así No tiene caso Porque los alumnos Luego al final de todo Se ponen a rayotear la libreta Y la ocupan así En hojas que son Hillary en este caso Me rayotea mucho Las libretas Y siempre las andamos engañando Pero pues por lo menos Pone cosas positivas Pone poemas Pone algún sentimiento O algo No pone tonterías O pone esos muñequitos Que están saliendo de moda Que se los voy a dejar por aquí No sé cómo se llaman ¿Qué son? Dragoncitos ¿Dragoncitos? No son dragones No Tienen otro nombre ¿Dragoncitos? Adiós Disculpen su finora de Hillary Ella nunca Desde muy chiquita Nunca se le ha salido La papota de la boca Y Hillary así se expresa Siempre Así Pues expresa Las niñas van a la escuela De gobierno Y no me vergüenza Decirlo Hillary estudió Muchos años En la escuela Particular Pero la verdad Fue la misma La misma cosa En gobierno En particular Porque hasta el día de hoy Ella tuvo inglés desde pequeña Y solamente aprendió El orange El blue El Los números 1, 2, 3, 4, 5 O sea Nada más Aprendió eso O sea No aprendió a dialogar Escuela De particular De paga Pues Barriquillos Salió Y pues Ella decía Que no le gustaba El entorno de amigos Que porque eran muy fresas O sea Ella es la fresa Y no encajaba a ella Luis Es una persona Que así Si se le dan cuenta En el video pasado Ahí se ve como Luis Está buscando las mochilas Buenas Buenas Bonitas Baratas Con las 3B Y pues Luis Siempre anda buscando ofertas Enseña lo que te compré Y dónde lo compré Qué es lo que vas a estar llevando En tu mochila Y qué le vas a estar poniendo A tu mochila Lo que sí Que voy a necesitar mucho Es el bote Donde voy a poner Es mi agua El botecito Lo compramos en fechos Muy bien Lo que me gusta Es que tiene las lor Que yo soy amante De las lor Pero es de plástico Amigos Tiene una buena A ver si crean Lo que es la tapa Sella muy bien No hemos probado Si se derrama Así que pues Lo vamos a estar calando Por ahí Y tiene una capacidad Aproximadamente De 800 mililitros Así que lleva bastante Nos costó 22 En Wally Muy bien Continúa Compramos Una carterita La compramos En fechos también Lo que me gusta Es que tiene muchos diseños Es de Mimi Con una camarita Y Acá dice Mimi No sé por qué Pero por lo que está en inglés Ya me siento Para Mimi Money Money Ajá A las niñas Yo les mando Lunch Amigos No es de que yo les De diario Gastada O sea La gastada Que dice Kimberly Es que adentro De la escuela Tienen una Una cooperativa Muy bien Una cooperativa Y pues es una mini tiendita Donde venden dulce Donde venden dulce Es comida Refresco Agua Y así Pero a ella No diario Porque aquí en la casa No diario Les damos dinero Para la escuela Para la casa A veces Si vamos a la tienda Y las compramos Pero para la escuela Yo prefiero Mandarle su lunch Ya que yo sé Cómo lo cocino Ya que yo sé Qué es lo que les gusta A las niñas Aparte los cocinas Ya son Ya ven Ya sé Qué es lo que comen Y todo eso Y pues yo les mando Lunch Así que esta Se la estuve comprando Literal como de lujo O para que ande ella Que si le meto Cinco Diez pesos Para una paletita O algo Estuvimos comprando Igual nos costó Alrededor de Veintidós pesos En la tienda De polichos Y está muy bonita Es transparente Y es en Mimi Como dice Kimberly ¿Qué más Kimberly? Ya enseñaste Tu cartera Tu bote ¿Y qué más? Me compraron Una estucherita Porque puede ser Que también la utilice Para otra cosa Ya que también Tiene otra estuchera Pero también lo puse Y me gustó Porque tiene muchos diseños Tiene pociones Tiene el mundo Tiene muchas cosas Como dice Kimberly Esta la estuvimos comprando Igual en polichos Y costó Veintidós pesos No está de más Que si yo se la compre Porque pues le puede servir Los llaveritos Que los puedo poner En mi mochila Porque están muy bonitos También son de Mickey Mouse Y de El día de su cumpleaños Me lo regaló Liz le estuvo regalando Estos llaveritos Que es la parejita De Mimi y Mimi ¿Tiene pareja? De Disney Sí se ve Estos llaveritos Miren amigos Les voy a enseñar De más cerca Estos Esa es una parejita Así que pues él se la estuvo regalando Le estuvo dando Aquí en Berlín Una bolsita de regalo Con muchas cositas Ahí de la tienda De puritos Porque ella es de Estar coloreando Y así Y pues entre eso Vino estos dos llaveros Para sus mochilas Que se las va a estar Colgando aquí Porque a las niñas Nos gusta colgar Cositas en sus mochilas Acá ayer les compré Un paquete De los colores Porque son 20 Ah no Son 12 colores Son triángulos Y tienen muy bonitos colores Que les estuvimos comprando Esta marca Es marca pues Como ven Americana Y pues están buenos Son triangulares Les voy a enseñar por aquí Son triangulares Miren Son triangulares Y los triangulares Sirven para Bueno Eso lo escuché Un dato de mi suero Muy importante Que estos sirven Para los niños Que no saben escribir bien O que no tienen bonita letra Les ayuda mucho Este tipo de Este de colores Que son triangulares Ok compramos 12 paquetes Bueno Compramos no No 12 paquetes Compramos 12 colores Porque Mi suegra Le estuvo regalando A las niñas Paquetes de colores Porque ella todo el tiempo Ha comprado Y los conserva Mis puñaditos casi No perdían O maltrataban sus colores Así que ella tenía un montón Y pues me estuvo regalando Así que nada más Compramos un paquete de 12 Para completar los colores Que no habían Nos estuvo regalando A mi suegra Miren que es bastante La verdad Gracias ahora Si ves mi video Gracias Te la repasé Con los colores De las niñas Y pues nada Antibacterial Que lo voy a ocupar mucho O cuando vaya al baño O no tenga jabón de manos Muy bien Pues lo puedo ocupar también Las libretas Ya me las tuvieron que forrar Eran del niño Pero no pasa nada Porque las vuelven a forrar Y el maestro Pues nos piden de español De matemáticas Y todo eso Otro gel antibacterial Pero en grande Muy bien Esa es para el maestro Ya que el maestro Nos pidió de color negro Negro, rojo o azul Y en este caso Lo agarramos negro Solo pidió uno Por cada alumno Bueno amigos Nada más va a ser este Y es para el pizarrón 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 Oh my god Amigos Tengo un trauma Con las cucarachas De Miller Y estaba jugando Con esta liga Y se realició Me la aventó En la mano Y como estoy así Que yo que creí Que me voló Una cucaracha Ay perdón Por mi excepción Pues bueno amigos Este es para el maestro Y ahora los homies Pidió uno de cada color Enséñanos Nos pidió rojo Blanco Azul Y negro Y los pusimos En una bolsita Para que 25 hojas Y 50 de blanco Esto es para la limpieza Del salón De los niños Me compraron un lápiz Porque voy a escribir Con eso Y no puedo escribir Con colores No me dejan Y bueno Creo que ya se las había Enseñado mi mamá Y también con su borrado Me compraron el borrador Me dijeron No lo saques A su bolsita Porque debe ensuciar En la mochila O algo Ok El último El último borrador Huele súper rico Huele como a mora Y Tiene muchos borradores Tiene muchos borradores Lo que me encanta Es que huele súper rico Y ese brillito Este está muy bonito amigos Este me costó 11.50 11.50 O sea Ni siquiera lo que viene siendo Un dólar Me costó en Mérida En Mérida Hay muchas tiendas Bonitas y baratas Con las 3 Bs Miren Es así Y viene siendo como de puntillas Le quito este de aquí Queda así Se lo inserto por debajo Y sale el amarillo Después otra vez el amarillo Y sale el verde Del verde Vuelve a salir uno que es rosita Después uno más pistache Que es este verde Y regresamos a lo que viene siendo El muro Está padre Tiene un aroma muy rico Está muy bonito Y me costó 11.50 Así que yo lo vi Y dije Tiene que ser para las niñas Porque Me compraron un bicolor Pues en una papelería Ahora Este bicolor Se los piden Supongo yo No soy pedagoga No soy maestra Soy instructora El maestro Le habrá pedido Para que los niños De la edad de Kimberly Aprendan a poner Con rojo Lo que son las mayúsculas Y el azul Para utilizarlo En puntos Tomas y todo Ahorita como ellos son pequeños Primero que aprendan A memorizar Cómo va escrito Las letras Cómo se ponen Las acentuaciones Son rositas Porque me gusta Es mucho el rosa Y bueno Las compraron Porque pues el maestro A veces nos pone Hace cositas Actividades Tienen la punta larga Y pues Este color rosa Ajá Viene siendo punta roma Como muchos lo conocen Que es la redonda Para que los niños No se piquen O no se den alzaman Obviamente no deja De ser peligroso No tienen permitido Sacar las tijeras Al menos que el maestro No las pida Porque si los niños Están corriendo Jugando Se la pueden ensartar O se puede picar el ojo Con alguien O así Son muy traviesos los niños Y pues vienen en punta roma Mientras el maestro No lo pida No se saca de la mochila ¿Lo dicen? Un saco puntas rojo De corazón Yo lo elegí Porque el pegamento Esto también lo voy a usar Para hacer otra actividad Se acabó Eso es todo Todo lo que voy a usar Pero mi escuela Es visto En bastante poco Ajá Ahora sí Ahorita lo vamos a estar Guardando en su mochila Y va el turno de gila Bueno amigos Pues Este es mi libreta Que en sí No es para tarea Nada más va a ser Para apuntes Se la pedí a mi mamá Porque no me gusta Tener desordenadas las cosas Me compré uno Este fue extra En sí Fue un Que le pedí a mi mamá Si me podía comprar Un lapicero De Hello Kitty Sí, correcto Para corregir Para corregir Una escuchera Que este es aparte Igual Porque ya tengo una aquí Que es así Ajá Esta me la dio mi abuelita Sí, me la dio mi abuelita Literal Sí Este Pues Me dijo mi mamá Que podía combinar Con mi mochila Y pues ya Este Mi hijo y mi abuela Que no Que pues la agarre Que no sé qué Y así Esta nueva Igual esta Pero esta es extra En sí Por si no llega Al calzar O no No entran las cosas O algo así Mis Mis plumones Me compraron Porque mayormente Usan solamente plumones Casi no colores No me gustan Y son estos Son marca Voy a patrocinar No me pagan 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 Es cierto Bueno Son 12 Y son lavables Pero no se los mostré bien Son estos Y son marca Crayola Crayola Ah perdón Perdón No me patrocina 2, 2, 0 Esta palabra Pero bueno Yo sí sepo Este Yo no sepo Este yo no sepo No se dice Ni yo no sepo Ni yo no sepo Entonces como te dices Oye no sé Entonces para que te metes Bueno Estos son los mismos colores Que Kimberly Sí son los mismos No canina Este Igual una Bolsita Que sí yo no pensé Que le iba a dar para Para la escuela Ella lo agarró extra Yo lo agarré extra Porque sabe que no lleva Darte O sea no se le da dinero No se le da Y ajá Y lo va a meter En No sé que voy a meter aquí Pero voy a meter algo Me han cachado un corrector Pero ella lo va a meter Pero ella lo va a meter El chiste es que vaya lleno Amigo Es de este Otro borrador Pero este de Gelukiri Gelukiri O Gelukiri Iguales dolores Es igual O la demonio Como dicen muchas personas Ajá Antiguamente decían que Que eso significaba O la demonio Que quien sabe Si es real o no Pero pues La muñequita está curiosa Se supone que Kitty No tiene boquita Y que le dio cáncer de boca A la niña Y que a base de eso Viene una historia O no sé si sea cierto Pero nosotros nos gusta La muñequita Así que pues Así que pues Eso le compramos Bueno en sí Esto Ese me lo dio tu abuela Que es para Tay Ajá Porque pues Por si lleva a pegar Algo en la escuela Bueno así Pero pues ya ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Este Ok Kimmy se fue a jugar Con su amiguito De aquel lado Acá afuera En el departamento No creo que se fue a la calle No le doy pronuncia para salir Se fue a jugar Así que pues bueno Continuamos con la grabación Amigos Bueno Un borrador Al igual que Kimberly Que es de la misma Ah bueno Estas tijeras Aquí ya se las dieron Pero a mí no Porque pues Pues no Bueno estas son las tijeras Porque es adoptada Porque estoy adoptada Me dijo mi papá Que estoy sacada de la basura Ok Amigos Esto es broma No creo que la sacamos de la basura Estaba en la esquina del basurero Era cierto Eso salió Bueno amigos Marcatextos Ah resaltadores Este Que si dice mi mamá Que nada más me va a dar uno Porque luego se me pierden los demás Y ya Pero es para poder resaltar cosas O sea textos O algo así Capiceros Un poquito de lapiceros Este de rojo Negro Y azul Que siempre se lleva como 50 50 lapiceros Y así como Que se lleva a la escuela Como que Se lleva a la escuela Súbele mi amor Está muy abajo Siempre se lleva así como que 3 de rojo 3 de azul Entonces donde lo saca Como lo agarra Le digo no lo toques Eso es para reserva Y cuando luego ya está en su mochila Y siempre anda regañando Pero bueno Siempre lo sé las moscas Una nunca sabe Una nunca sabe Cuando se va a poner las cosas La una nunca sabe ¿Quién tal? Se me pierde Ya se me olvidó Que era casi sirena Y pues Sus tentáculos Tienen muchos dedos Amigos Que nos va a ocupar Por eso Muchas manos Bueno Tus lápices Mis lápices Que al igual Solo uno Voy a llevar Sí uno Una nada más Yo creo A la mitad del año Voy a tener como 10 De ahí en mi chica Pero bueno Este Mi lápiz Para Para poner ahí Puse nada más Para escribir Ah Oye Vaya No encuentro fallas En su lógica Amigos Estos son sus lápices Y la diger antibacterial No le han pedido Pero me imagino Que le van a pedir Para su uso Nada más De ella Porque en el segundo Es diferente Para lavarse las manos Muy bien Para limpiar Ok Kila que les enseñó Este amigos Se hace chiquito Así Y se hace grande Así como una carterita Y se hace grande también Mi papá trabaja en la plaza Y A él Le regalan siempre Cositas así O saca cositas así Este es de Miniso Y se lo Dio a mi mamá O sea mi mamá Los vende En sí Se lo regaló Porque para lo que cuesta Que cuesta en realidad 130 Ella los está vendiendo En 50 pesos Y pues yo Siempre mi mamá Le regala a las niñas Y pues esa vez Le dije No pues pagaselo Tabuela Porque hasta también Ella de ahí se ayuda Súper bien Y como les mostró la otra Igual es para que entre Ahí perdonen que Hillary Anda un poco distraída De sus redes sociales También Anda un poco contestando Ahí igual Sus comentarios de TikTok Síguenla en TikTok De este lado amigos Mis colgantes Yo los tenía Pero pues Los quité de ahí Para poderlos pasar A la mochila Que está ahí Ajá Para poderlos ponerlo Este me lo dio Mi abuelita Este me lo dio Mi papá Es de suco Este es un emoji Sacando la lengua ¿Cómo se llama? Pink Ah Un pink Que me dio mi abuelo Para mi mochila De corazón A ver Sí, ya se ve Un tiburón Que mueve Los ojitos Colgantes Solo así Este yo se lo puse aparte De qué es Que representa O qué es De la bandera LGTB Porque nosotros No somos Homopólicos Homopólicos Nosotros amamos A las personas Que les gusta Ser de otro género En este caso Tavestis Gay Lesbiana Con todo respeto Y con todo el amor Del mundo Aceptamos Nosotros no somos Gente racista O no somos Gente homofóbica Que pues no apoya A eso Cada quien con su sexualidad Y Dios con ellos Y Dios con nosotros Así que respetamos Cada religión O respetamos Cada sexualidad De cada persona Mientras Si ese hermano sea bueno Ya es suficiente ¿A quién favorito? No Bueno Yo se lo rogó a mi hermana Ah La ratera Ratero 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 No o sea No se lo robé Ella me lo dio Ella se ofreció Yo se lo vi Y dije Ah está bonito Le dijo mi hermana ¿Lo quieres? Y yo le dije Sí Y le dije Y se lo jala La changa Dijo la changa Ella es mío Pues ahorita es todo ¿No? En cuestión de zapatos Calcetines Por todo eso No nos hemos comprado Amigos Apenas vamos a estar Comprando eso Porque Hillary Usa falda Pero usa calcetas Pero también usa como que tenis Estilo zapatos O sea Está medio raro Ahí su outfit De Hillary Pero se ve bien Se ve fresa O sea Chica fresa 100% Cool En uniformes Como ella pasó a tercer grado De secundaria Ella pasó a tercer grado De secundaria Así que los uniformes Vienen siendo los mismos Al igual que Kimberly Vienen siendo los mismos Porque Kimberly pasó a segundo Y pues nada amigos Esto ha sido 1,2,3,4 ¿Tимulades? Si, vamos a poner en un Gracias por ver el video. 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 Espero te haya gustado. Suscríbete. Te invito a que te suscribas. Me regales tu like y me dejes tu comentario de cómo es que tú acomodas la mochila de tus hijos para la escuela. Si eres algún adolescente o eres algún niño y estás mirando mi video, échale ganas. No hay nada mejor que tener tu estudio. Con todos, si se puede, nunca digas no puedo ser positivo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por mirarnos. Bye.